Estamos ya en el segundo semestre del año 2022, por consiguiente tenemos 38 años de producción de Itaipú, porque comenzó en mayo del 84, serían entonces 38 años y un mes y un poquito más. Entonces siempre es interesante hacer algún recuento de los números que nos interesan a nosotros. Y el número principal, el número que más nos interesa es cuánto ganamos con Itaipú. Independientemente de la energía que recibimos y de la energía que inyectamos a nuestro sistema. En dinero, ¿cuánto ganamos? ¿A ustedes les sugiere algo eso? ¿O tendríamos que investigar otras cuestiones de Itaipú? No, no, para mí es importante saber, porque de ahí partimos, ¿verdad? Finalmente una mega inversión que se hizo en su momento, de la que tanto se jactaron los dictadores o el dictador y su grupo en su momento, que tanta mano de obra generó y que iba a ser una promesa de mucho ingreso para el país de desarrollo, bueno, una supone que representaría muchísimos ingresos para nuestra economía. Debería representar. Hace unos días, Marcelo Cero se llama un... Es una suerte de asesor del Partido Traballista de Brasil, por consiguiente de Lula seguramente. Y nos acudía un poquito con ciertos conceptos un poco al estilo de las águilas norteamericanas. Serían acá los aguiluchos brasileños. Y, por ejemplo, decía eso que vos tocas. ¿Por qué Paraguay reclama soberanía si es que sin Itaipú no hubiera tenido energía eléctrica? Es decir, la cantidad de energía eléctrica es proporcional a la soberanía paraguaya, según él. ¿Tendríamos soberanía o tenemos soberanía gracias a la luz que nos aporta Itaipú? Por otra parte, ¿por qué nos quejamos de que ellos utilizan nuestra energía? Porque, en definitiva, ellos financiaron Itaipú. El trillado argumento, tanto de Brasil como de Argentina, en ambas binacionales. Sí. Y el otro argumento que me sorprendió un poco a mí, de todas maneras no debería sorprenderme, porque escuché durante mucho tiempo, ¿verdad? Que eso le hizo perder prestigio o tuvo un costo político para Luis Ignacio Lula da Silva. Así es su nombre. Ignacio, ¿no? Ignacio como nosotros sabemos, ¿verdad? Le hizo perder prestigio. Y eso le tuvo un costo político porque consideraron que él estaba haciendo concesiones al paraguayo. Entonces, yo me preguntaba, si es que este señor es un asesor de un partido de izquierda, ¿qué pensarán o qué dirán los asesores de Bolsonaro? Sí, totalmente. Eso de ultraderecha, ¿qué nos depara con ellos? Así es. Bueno, lo concreto es, volviendo a nuestro tema, ¿cuánto recibimos de Itaipú en estos 38 años? A pesar de que hay ciertas dudas porque las remesas comenzaron en 1989. Yo recuerdo incluso había tenido una conversación como periodista y curia en el área con Enzo de Bernardi, entonces director general paraguayo de Itaipú, y creo que ya ministro de Hacienda del nuevo gobierno que desplazó a la dictadura. Y, ¿por qué si Itaipú comenzó a generar en 1984 y comenzó a trabajar comercialmente en 1985, las primeras remesas datan de 1989? ¿Qué pasó en esos primeros años? Así es. Yo le hice esa pregunta de Bernardi, y honestamente, después de tanto tiempo ya no recuerdo bien qué me dijo, ¿verdad? Pero de todas maneras, algo así como era para asegurar para que algunos no se apoderen de esos recursos. Algo así. No afirmo, no recuerdo bien. La memoria a veces tiene sus fallas, ¿eh? Lo concreto es que desde 1985, según la memoria de Itaipú, y desde 1989, según las memorias periodísticas. De 1989, datan entonces las primeras remesas al Paraguay en concepto de royalties, que en definitiva es una especie de alquiler que paga Itaipú a los dueños del río Paraná, por utilizar el río Paraná para generar electricidad. Compensación por cesión de energía, que no forma parte del costo de Itaipú desde 1986. Antes formaba parte del costo de Itaipú. Y otros criterios como, por ejemplo, resarcimiento a la ANDE, etc.